Mucho suceso ha tenido la aplicación para los teléfonos, para conocer las líneas de ómnibus que uno puede tomar, todo eso, que es Infobus, que es gratuita. Uno la puede bajar en cualquier celular, inclusive en tu computadora de tu casa, la bajás de manera gratuita y te da, por ejemplo, desde donde vos estás hasta el lugar de destino, qué línea te lleva, cuánto tenés que caminar, dónde tenés la venta más próxima de tarjetas para la recarga, así te lo va marcando todo. Y además, un datito muy importante, vos podés opinar allí, intercambiar y comunicarte con otros usuarios. Bueno, se llama Infobus, podés ingresar así, mirá, podés opinar sobre la limpieza, la conducción, la frecuencia, la puntualidad. Todos esos servicios te los ofrece Infobus, es un sistema que te sirve también si vas a otras ciudades, si vas a Rosario, a Jujuy, a Salta, a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, utilizás la misma aplicación y listo, te indica cómo funciona el servicio de transporte de esas distintas ciudades. Vos entrás, es gratuita, te podés bajar la aplicación, la tenés en tu teléfono, la llevás y la usás cuando la necesites, es bárbaro. Es una solución. Es una gran solución, porque te indica inclusive cuánto tenés que caminar y para tomar este colectivo... Cuál es la parada más próxima. La parada más próxima, dónde te deja, cuánto tenés que caminar al destino, está muy bueno, la verdad que está muy bueno.